Muy buenas, ya hace más o menos un mes que os anuncié que The Pets of Boys tiene un nuevo disco, se titula Super y se lanzará el próximo 1 de abril. Ya estrenaron hace un mes más o menos el primer adelanto del disco, Inner Sanctum, que bueno, sonaba bien pero tampoco era nada demasiado apoteósico. Ahora han estrenado el primer single oficial que ya os lo anuncié en su momento, The Pop Kids. Os voy a dejar la canción aquí abajo, la verdad que es una espectacular, tiene una base house con música disco que a mí me ha parecido muy adictiva, con un estribillo muy potente y que podría haber que hablar en este 2016. Aparte de esto también han anunciado un EP que se lanzará el próximo 17 de marzo, que constará de 5 temas entre los que se encuentran The Pop Kids, 2 remixes de la canción con vocales diferentes, que eso es algo que ya no se hace pero antiguamente se hacían remixes con vocales diferentes de la canción y como fan yo creo que eso es muy interesante en un artista, deberían volver a hacerlo. Y también las caras B del single, también habrá dos canciones inéditas en este EP que no se van a estar incluidas en Super pero que podemos escuchar en este EP. Así que creo que es algo que se debería retomar porque me encantaban antiguamente las Spice Girls cuando lanzaban la cara B del single, una canción inédita que no estaba incluida en el disco, esas cosas ya no se hacen y deberían hacerlas. Hay que incentivar la compra de un single, por el amor de Dios. Os dejo abajo The Pop Kids para que lo escuchéis y me digáis en los comentarios que os parece este primer single oficial de Super que saldrá a la venta el próximo 1 de abril. Ya sabéis que para estar informados sobre The Pet Shop Boys y todo el pop en general os tenéis que suscribir al canal Pop News. Abajo en la caja de descripción os dejo las últimas noticias que hemos dado acerca de Pet Shop Boys y en nuestras redes sociales para que estéis totalmente conectados a la ultimísima hora de todo lo que sucede en el mundo pop. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.